¿Cómo ha cambiado mi tono de piel? ¿Era más claro? El sonido de los dos factores lo han oscurecido. Pons Clarant P3 te ayuda a recuperar gradualmente tu tono natural de piel. Y su nueva fórmula te da mayor infectación. Pons Clarant P3, el reencuentro con tu tono natural de piel. Pons, cuida y embellece tu piel.